Estamos habilitados para poder volver a funcionar de manera presencial en nuestras oficinas. Esa habilitación contempla el uso, el trabajo presencial de cobro y pago de alquiler y todo lo que sea acto administrativo como firma de contrato de locación, entrega de llave, recepción de llave y todo lo inherente a la parte de alquiler o compra-venta pero presencial. Por ahora el tema de mostrar inmuebles tanto para venta como alquiler va a seguir siendo analizado a ver cómo evoluciona esta nueva liberación de esta actividad y nos estaremos juntando en unos próximos días con la gente también de la municipalidad en la cual hoy se tuvo una reunión al mediodía ajustando detalles del funcionamiento. Esta actividad nos permite funcionar pero únicamente con atención presencial muy acotado el horario de 9 a 13 horas. ¿Habían quedado algún tipo de firma de contratos o de entrega de llaves en el marco de lo que fue la pandemia? Sí, había quedado mudanzas, firma de contratos, contratos firmados que no han sido retirados, habilitación de servicios de luz, gas que no habían podido ser llevados a cabo, mudanzas en el medio, sí, habían quedado muchas cuestiones y siguen quedando muchas otras, contratos que se vencen, hay gente que se quiere mudar, en estos 40 y algo de días también que hay contratos que se vencían, o sea que esto nos va a ayudar un poco a descongestionar esta problemática que estábamos teniendo nosotros y también nuestros clientes y bueno, a poco ver cómo esto va a ir funcionando. En el mes de abril tuvimos casi un 95% de pago en lo que es vivienda unifamiliares y un 45% de comercio. Nosotros creemos y por lo que nos comentan nuestros clientes que lo que es vivienda creemos que va a seguir igual, lo que si es comercio se va a ver, digamos, creemos que el porcentaje va a ser menor, pero se están renegociando muchos contratos, muchos se están dando a la baja también y veremos todo esto como sigue porque si se empiezan a liberar ciertas actividades, tenemos la esperanza de que algunos comercios puedan tratar de intentar seguir continuando con la actividad por lo menos un tiempo más.